Para todos nuestros seguidores de Prensa Libre y Casanare nos encontramos sobre la carrera 19, donde ante las amenazas que significa para Caprezoca la reforma a la salud del gobierno Petro, pues los funcionarios salieron a protestar. A esta hora de la mañana, 9 y 28 minutos, funcionarios de Caprezoca salieron a marchar en protesta ante las amenazas que significa para Caprezoca la reforma de la salud por Guzau Petro. A esta hora los funcionarios de Caprezoca marchan por las calles de Yopal, haciendo un recorrido desde el Parque Santander por la carrera 19. Esta es una movilización que se está haciendo a nivel nacional, porque los pacientes, usuarios y todos los ciudadanos salen a las calles a reclamar una reforma que no destruya el sistema de salud, como anteriormente algunas personas lo han mencionado. Desde el Parque Santander, el recorrido va hasta el Parque Central y hasta el Hospital El Oro.